Desde el barroco se ha venido problematizando las relaciones de la imagen con los sistemas sociales. Lo que se trabaja es ahora la forma en la que las imágenes y sus funciones se transformaron, sobre todo durante los años de 1850 hasta 1900. Transformaciones que son fundamentales para entender el proceso que a futuro se vincula con las vanguardias. Para Juan Antonio Ramírez, crítico de arte, la consecuencia más importante en el sentido de la revolución industrial es la que tiene que ver con la transformación de la visualidad. Él entiende que la producción artística forma parte de un sistema mucho más amplio de soportes visuales de todo tipo que circulan y operan en lo cotidiano. En su texto, Medios de masas e historia del arte de 1976, lo que él plantea es la necesidad de reconstruir formas de diálogo e interacción entre diversas lógicas e incluso entre nuevos espacios públicos y la circulación de imágenes. Lo que está pensando el autor es en las formas que no son estudiadas. En la historia del arte, en su relación con otro tipo de soportes visuales que operan en la cotidianidad de las personas. Piensa, por ejemplo, no solo en la fotografía sino en la difusión de imágenes que se vincula a la prensa periódica, es decir, las caricaturas, algún tipo de gráfico para llamar la atención más que nada. Lo que él plantea es la necesidad de observar las imágenes tradicionales en su diálogo con imágenes que quedarían por fuera, que tienen otro tipo de funciones, que están destinadas a otro tipo de consumo. Ramírez lo conceptualiza como cultura visual, es decir, las formas en las que una sociedad ve, observa y hace uso de las imágenes visuales que lo rodean. Lo que él observa es el proceso de industrialización del siglo XIX, que fue un fenómeno fundamental en la configuración de una cultura visual que se liga a la instantaneidad perceptiva. Lo que él plantea es que las formas de mirar aquello que se ve y que uno puede ver porque culturalmente uno aprendió a mirarlo, se modifican a partir de la tercera década del siglo XIX. Si tenemos en cuenta que en la difusión de los viajes en locomotora, la posibilidad de desplazarse a una mayor velocidad de la que uno se desplaza a pie o en un caballo, esto afecta a la nitidez de lo que se ve. A su vez, el surgimiento del aparato fotográfico por efecto del avance de la física y la química, promueve una mayor difusión y captura de imágenes, sobre todo por la prensa periódica. Lo que cambia es lo que se ve, lo que se exhibe y lo que circula. Hay un cambio en la instantaneidad perceptiva, la velocidad en la cual una persona puede circular, mover su cuerpo, provoca que se mire diferente. Pero a su vez, sobre todo a partir de la fotografía del encuadre, es decir, la forma en la que se selecciona un elemento a fotografiar y seleccionar lo que entre y lo que no. Lo que enfatiza es la percepción del espacio cúbico visto antes en el Renacimiento. Se enfatiza esa percepción de que la profundidad del espacio puede ser representada sobre un plano y a su vez hace visible que es un efecto de selección. Por otra parte, la producción, el consumo, la circulación ampliada de las imágenes que empiezan a circular en espacios nuevos, en la aparición de la fotografía en espacios como en la prensa, en afiches publicitarios, de cierta manera masifica y democratiza el uso de la imagen. Hay una mayor cantidad de gente que ve lo visual, va a formar parte de su cotidianidad. Esto significa que su manera de observar va a ser cada vez más compleja y adoptándose a ese mundo en la cual la visualidad cobra un sentido fundamental. En última instancia, lo que sucede es que todas esas transformaciones en la visualidad y en las funciones de las imágenes van a presionar o obligar de alguna manera a las artes visuales a reformularse y a pensarse en torno a su estatuto social particular y esto le pasa particularmente a la pintura, porque en principio la pintura va a tener que de alguna manera posicionarse frente a la fotografía. La función fotográfica por su mismo proceso de manufactura no solo hace más democrática las imágenes porque cualquiera puede sacar una foto, sino que sobre todo la vuelve más democrática en su consumo, porque la forma en la que funciona una fotografía tradicional es a partir de un celuloide, es decir una placa de nitrato, genera un soporte a partir del cual una persona puede generar tantas copias como desee. Se utiliza este soporte para producir, multiplicar esa imagen, es una manera muy económica, genera un soporte que se puede reproducir innumerables veces. Esto significa una mayor cercanía al consumo, es posible que sea consumida por sectores medios que antes estaban restringidos por el valor de una pintura. Significa que empieza a ser utilizada como recurso preferido para toda una serie de funciones que cumplía la pintura y mucho de esto tiene que ver con el retrato, porque además de ser más económica, logra con un mayor grado de mimesis la reproducción exacta de la persona fotografiada. Ninguna pintura podía reproducir el objeto que está representado más fiel que lo que hace la fotografía, porque precisamente captura el mismo referente. Logra de alguna forma una aparente verdad, porque cualquier imagen, incluso la fotográfica, sigue siendo una construcción desde el punto de vista de alguien, una selección, un recorte, un proceso de selección y captura. No es una imagen que sea más verdadera que la otra, sino que entre que es más económica de producir y consumir, reemplaza la pintura, que es lo que su función de registro le gana el retrato a la pintura documental testimonial. Desde este momento la prensa usa de manera preferente a la fotografía, porque logra aparentemente la captura de la verdad. A su vez, la fotografía nace ligada al mundo de la innovación tecnológica. Inicialmente, la foto va de alguna manera a adoptar una especie de naturaleza artística que va a tratar de imitar al sistema compositivo de la pintura. Lo que va a hacer es utilizar las reglas compositivas académicas para ubicar las poses, los espacios, las figuras, los temas, los equilibrios, de tal manera que cumplan con las leyes de la buena composición artística. Esto incluso está recurriendo a estrategias de lo técnico. En algún punto la imagen fotográfica va a ir acercándose a ese mundo artístico, al estatuto de las artes, imitando esos procedimientos de la pintura. Es decir, la fotografía en la década de 1840 era algo nuevo y para legitimarse, para que se lo tome en serio, recurre a las artes más antiguas como es la pintura, la escultura, el retrato documental. Pero a la vez eso hizo que de alguna forma haya una creciente conciencia de que esos códigos compositivos sean códigos. Es decir, cada una de las artes tenga su propio código y que a su vez son posibles de ser cambiados. Por un lado, la fotografía va a empezar a pensar a partir de esta conciencia en la existencia de un código pictórico. Pensar cuál es el suyo propio y se da cada vez más rápido la reflexión y las teorías de los códigos fotográficos y posteriormente cinematográficos. Pero a su vez se van a ir profundizando la reflexión y la necesidad de reformulación del estatuto de la pintura métrica de la que busca copiar de manera fiel a la realidad. Si la fotografía representa de manera más fiel que en ningún otro sistema el objeto real. La pregunta que surge es, ¿qué es lo que ofrece la pintura? Esto va a ir profundizando cuestiones que introdujo el romanticismo y que lo que va a promover es el desarrollo de toda una serie de preocupaciones. Los posicionamientos que van a ir concentrándose cada vez más en un arte cuyo principal meta sea el lenguaje artístico. Los elementos que son propios y exclusivos del arte, lo que solo tenga que ver con el arte y nada tenga que ver con la realidad. Esto es un camino de cerca de 50 años que se va a cerrar con el surgimiento de las vanguardias durante las primeras décadas del siglo XX y esto está en el centro del arte moderno. Son de alguna manera los orígenes. Esta reformulación del estatuto del arte va a estar ligada a la que viene por la presión de esta transformación de la visualidad, del surgimiento de la fotografía, de las formas que plantea la reproducción fotográfica. Esto va a presionar a las artes, sobre todo a la pintura, a reflexionar sobre sí misma y a explorar sobre su propia autonomía. Es el fruto de múltiples experiencias, juegos y exploraciones de lo individual, desde lo global, entendiendo que durante estos 50 años, de 1850 a 1900, se van a producir toda una serie de cuestiones ligadas, sobre todo, a tres movimientos artísticos. El realismo, el arte por el arte y el impresionismo. En su noción se van a dar algunas generalidades sobre este proceso. Primero que surge es la pregunta, ¿cuáles son los procesos internos a este fenómeno de la reformulación del estatuto del arte? Por un lado, lo que cumple cada proceso es la desacralización del tema pictórico, es decir, hay un desarrollo, de alguna manera, da continuidad a la secularización progresiva, esa pérdida de la calidad sagrada del tema que empieza desde el renacimiento. Las iconografías dejan de ser elegidos, seleccionados porque sean simbólicos o representativos de algo. No importa en sí mismo el simbolismo y cada vez más van a ir definiéndose a partir de una excusa. El tema empieza a ser anecdótico. Lo que de verdad se está tratando es explorar las formas de representación a partir del lenguaje. Casos en los cuales la misma lógica del arte tienen que ver con un compromiso político y ideológico. Pero no porque el arte lo demande, sino porque el artista asume una posición. Se profundiza de tal manera que muchos de esos artistas, seres bohemios, marginales, lo que va a generar es que el arte sea concebido como algo que tiene que estar al servicio de estos movimientos populares, movimientos políticos. Y es, sobre todo en el realismo, el arte tiene un rol fundamental en la revolución. Esto tiene que ver, por un lado, con la necesaria implicación del artista, pero también porque el artista, progresivamente, de manera más fuerte, hasta llegar a las vanguardias, lo que va a generar es una noción del artista que, por un lado, sostiene esta idea de estar fuera de la sociedad burguesa, pero a su vez figura a sí mismo como un provocador. Es un agente del escándalo. Lo van a ir logrando a partir de experimentaciones antiacadémicas. Van a ir en contra, de manera explícita, de las formas del arte instituido. De lo que se enseña en las academias de arte, lo que deciden es que por la propia autonomía del arte y por esa necesidad del arte de la emancipación o libertad, lo que es necesario es adoptar posiciones antiacadémicas. La necesidad del artista con ser trascendental se entiende mejor porque van a generar no solo obras pictóricas, también escritos donde hacen una serie de declaraciones respecto a esto, que son las que reafirman esta posición antitradición, pero que a su vez dialogan con las obras como parte del proceso de comprensión. Las obras progresivamente se van haciendo más extrañas a la visión, en el sentido de que empiezan a explorar otros temas, y sobre todo los mecanismos y las convenciones compositivas. Son acuerdos que pueden transformarse, experimentar con ellas. Elementos básicos con los que trabaja un pintor son ejemplos. La forma, la proporción, la representación del espacio, lo geométrico, lo lineal, la luz, el color. Todos estos elementos hacen que cada vez más haya más conciencia de que lo propio de la pintura, que si retiro todo lo que es importante, lo que uno se queda es con los elementos básicos. Toda esta exploración es lo que va a cerrar de alguna manera la modernidad del arte, en la cual se termina de concretar esta idea de que el arte es una cosa autónoma, que se cierra, se explica por sí misma y tiene algún tipo de vinculación con la realidad.